Gracias, Caterin. Excelente inicio de fin de semana para toda la gente. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes y bueno, pues sigue la actividad de la Europa League, donde el día de ayer se dieron a conocer los últimos resultados en la fase previa a los octavos de final. Aquí están los equipos clasificados y ya quedan definidos los partidos para los octavos de final. Porto contra León, Betis frente a Frankfurt, Sevilla contra el West Ham, Barcelona ante el Galatasaray, Rangers contra Estrella Roja, Braga, Mónaco, Leipzig contra el Spartak y el Atalanta-Leverkusen serán los partidos en los que se jugarán después de que el día de ayer se dieron a conocer los últimos resultados. Barcelona goleó 4 por 2 al Napoli y lo dejó eliminado. Betis empató 0 por 0, pero con el global avanzó a la siguiente etapa dentro de los resultados más importantes de la Europa League. Y déjeme le platico lo que sucedió previo al partido entre el Barcelona y el Napoli. Las cuestiones bélicas que están sucediendo allá en aquel continente pues tienen muy intranquilos a los deportistas que piden de esta manera alto a la guerra, piden Barcelona y Napoli. También este jugador del Atalanta que muestra una playera después de marcar un gol donde dice no a la guerra en Ucrania. Las cosas ya están afectando también al deporte con todos estos conflictos de guerra que hay en Rusia y Ucrania. Y bueno, pues también déjeme le informo lo que ya se ha tomado una cosa ya que ha crecido mayormente y es que un futbolista del Manchester United, Olezar Simsenko, ha publicado o publicó más bien en sus redes sociales un mensaje pues agresivo, fuerte, que lo borró inmediatamente después como que no lo pensó y dijo no ya me la estoy bañando, lo quitó pero ya lo habían capturado los demás aficionados de este jugador y ese mensaje decía Putin espero que tengas el sufrimiento de muerte más doloroso y pues la verdad es que sí es un mensaje bastante fuerte. Él es un futbolista que juega en el Manchester City y que es ucraniano, juega en la selección de Ucrania, es el capitán y pues el dolor que le da ver a su patria de esta manera. Él abandonó su país desde muy pequeño por problemas bélicos precisamente y ahora pues ver de nueva cuenta los conflictos que existen pues lo llevaron a publicar eso que después lo borró pero ya había sido capturado por más aficionados. Y bueno pues también la UEFA ha decidido que cambie de sede la final de la Champions la cual se iba a realizar en San Petersburgo, Rusia pero ya se ha tomado una decisión esta mañana se ha informado que cambiará para Saint-Denis en Francia donde será la nueva sede y esto le generará obviamente una gran pérdida económica a San Petersburgo que ya había pues acomodado toda su logística y demás para albergar la final del evento deportivo de fútbol de clubes más importante como lo es la Champions League. También hoy por la mañana se anunció que la Fórmula 1 ha cancelado el gran premio de Rusia luego de que varios pilotos externaran su intranquilidad de poder ir a correr a territorio de Sochi allá en Rusia por las cuestiones de la guerra. Y vamos a pasar con lo que sucede también dentro de la Conca Champions donde el equipo del Seattle Saunders 5 por 0 le pegó al Motawa el Seattle Saunders está calificado a la siguiente ronda dentro de la Conca Champions también bueno los mexicanos tuvieron actividad el caso del Cruz Azul que está clasificado también después de haber goleado su partido 3 por 1 así las cosas y vámonos con lo que sucede dentro de la Liga MX la jornada número 7 se puso en marcha así desde ayer jueves con dos partidos el partido de Pachuca que le pegó 3 por 1 Mazatlán sigue encendido Viles Hurtado el empate de último minuto que tuvo el Toluca en la compensación uno por uno ante el Querétaro hoy hay actividad también partidos interesantes partidos importantes que tendremos el día de hoy como por supuesto el de Necaxa León Tigres que visita al Tuca Ferretti y los bravos de Juárez 9 de la noche señal abierta y Tijuana contra los rojinegros del Atlas habló Miguel Herrera escuchemos qué es lo que dice el piojo de este encuentro la verdad es que estamos a un punto del líder del torneo y empatado con otros dos equipos en segundo lugar obviamente por la diferencia gol estamos atrás pero siempre lo buscamos siempre buscamos estar en la parte de arriba y bueno trataremos de hacer un partido redondo que nos dé la posibilidad de esperar los siguientes resultados para ver qué es lo que acontece al final de la jornada si podemos acceder a ese lugar de primer lugar pero reitero mientras estemos dentro de los cuatro siempre estaremos buscando estar mejor y ganar sería muy bueno palabras del director técnico del equipo de los Tigres es lo que tenemos en la información de los deportes que tenga un excelente viernes